El símbolo de desigualdad Yo, yo, no sé los demás profesores, no sé cómo lo explico, yo no le pongo nombres a esto ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes lo siguiente Por ejemplo, A con este símbolo y el B aquí Yo no lo voy a limitar a decir a veces mayor Entonces A mayor que B, no Porque tú puedes leer esto al revés Tú puedes decir que B es menor que A ¿Me explico? Entonces simplemente es un símbolo de desigualdad que te permite una comparación entre dos cantidades ¿Para qué sirve esto? Esto nosotros lo vamos a usar en infinitas ocasiones Yo de hecho les envié por el grupo el video sobre todo el de desigualdad Porque la notación para este tipo de ejercicio es la que más me importa Hay chance de que lo vean, no hayan dado caso que no lo hayan hecho Y si lo tienen claro, bueno, no importa que no lo hayan hecho No han necesitado leerlo Porque esta notación nos va a permitir, si está así Que si el intervalo para un minicuación va a ser abierto o cerrado Dependiendo de si es mayor o es estricto A es mayor que B, a juro Pero si yo te coloco esto Saber que A puede ser igual a B Y que B también puede ser igual a A Y esto en notaciones de rectas reales, etc. En inequaciones para intervalo de solución Va a generar un cambio radical en los resultados Entonces hay que tener claro cómo colocar esto Ahora, ¿por qué les puse en ese ejercicio? Porque si ahora yo aquí Decido Hacer lo siguiente Poner desde un principio aquí, por ejemplo Mayor o igual ¿Sí? En este intervalo, como yo no apliqué nada De pasar un número hacia el otro lado Sigue siendo mayor o igual Aquí también Esto va a ser igualito Quedaría mayor o igual Vean que Para poder resolver esta inequación Fue un despejo idéntico a una ecuación Por eso puedo tener la potestad Para hacer esto Y ahora en qué punto Sí cambia Llegamos a este punto El 5 pasó multiplicando El 5 Por ser un número positivo Y estar en el denominador Que va a pasar multiplicando Yo puedo pasar multiplicando sin problema En una inequación Pero el 5 Por ser positivo No me va a alterar El sentido de la desigualdad Aquí hicimos fue distributiva No hicimos más nada De este lado ¿Se acuerdan que lo que hicimos Fue pasar un término Que está sumando Con el signo contrario? Y aquí el 4 Que me pasa con el signo contrario Eso no altera en lo absoluto El sentido de la desigualdad Pero aquí sí ¿Ok? El resultado de esto Fue este El resultado de esto Fue este Entonces porfa Atención con esto Cuando tú tengas una desigualdad Que te genera la inequación Si tú tienes el menos 14x Es decir El signo de la x Está negativo Y tú llegas a multiplicar Por menos Uno en dos lados O Que fue lo que hicimos ahorita Pasar el menos 14 dividiendo ¿Se acuerdan que quedó así? Si el número que tú pasas Multiplicando o dividiendo Es negativo Si está negativo Y lo vas a pasar al otro lado Va a ser vuelto Con su signo y todo Pero si ese número es negativo El sentido de la desigualdad Cambia ¿Ok? Y se saca la cuenta igualito Menos y menos se anulan Te queda positivo Pero lo que sí me alteró Fue el sentido de la desigualdad Aquí está una de las caídas Al principio de la corte de inequación Tú despegas igual Como si fuese una ecuación Solo que tienes que tener cuidado Si el número que vas a querer pasar Hacia el otro lado Si es multiplicando o dividiendo Si es negativo Te cambia el sentido Si positivo no cambia Si es positivo no cambia Que es este caso Pasó el 5 multiplicado Que no alteró en nada Y 44 entre 14 Lo vuelvo a simplificar Y te da el mismo 22 sobre 2 Sobre 7 Y lo voy a escribir aquí mismo Ya ya lo tenía ahí Entonces Para ese caso Vean que Me está diciendo Que X Tiene que ser Menor o igual a 22 séptimos Para la ecuación era Mira pana X igual a 22 séptimos Ese es un único valor Que satisface la ecuación inicial Que teníamos hace rato ¿Cierto? Ahora por ser una inequación Ya no tengo un solo valor Yo tengo un conjunto de valores ¿De acuerdo? Un conjunto de valores Que satisfacen esta Inecuación ¿Por qué? Porque resulta que 22 séptimos ¿Qué significa que X sea menor o igual a 22 séptimos? Que el valor de X Tiene que ser Menor o igual a 22 séptimos Cualquier número que sea más pequeño que eso Me sirve ¿Para qué? Para que el resultado De lo que me dé a la izquierda Sea cual sea el número Que yo ponga la de X aquí Que satisfaga esa condición Y al colocar ese mismo número aquí El resultado de la izquierda Si cumple esa condición Siempre va a ser mayor o igual Que el resultado de la derecha ¿De acuerdo? Si tú te saltas de esto Agarras un número que sea Mayor que 22 séptimos Ya esto no se cumple Ahora La anotación que nosotros usamos Normalmente es De forma gráfica Para ubicarnos en una recta real Donde si aquí yo tengo menos infinito Aquí tengo más infinito Y por ejemplo No sé Por cuestiones de 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 ¿Qué era uno pone el 0? El 22 séptimo Por ser positivo Yo lo voy a colocar acá ¿Sí? Eso si te pones menos Un poquito más de 3 Si lo quieres ver Sin tener un valor exacto Si esto fuese 21 21, entre 7 es 3 ¿Sí o no? Al ser 22 Un poquito más de 3 y ya Pero ¿Qué significa esto? Al ser menor o igual Tengo que tomar valores De este lado Por lo tanto De aquí Hacia atrás Que es la anotación que uno usa Entonces Cualquier valor Y se lee de Izquierda a derecha Desde menos infinito Hasta aquí Me sirve Y por ser Menor o igual a X En este caso X menor o igual que X Yo puedo usar El 22 séptimo Porque estos valores Pueden ser iguales Es decir Puedo usar el resultado De la ecuación Y eso Que es lo que yo le pedí Se dice Que tú Este número Es cerrado Porque lo puedes tomar en cuenta Y la anotación Hay personas Que ponen un circulito Con un Un relleno O Hay personas Que agarran Y ponen un corchete Hacia allá El corchete Se denota Para los intervalos Que son cerrados Entonces digamos Que este digamos Digamos Este digamos Estoy hablando de ti Es una introducción A lo que es el tema De inecuación Pero vean que partimos De algo Partimos de despeje Partimos de algo Digamos elemental Si uno es bueno A base con eso Está en un frío